Hola, soy Adriana García, soy gerente de planeación estratégica en Voltrack. Ser una mujer empoderada para mí es tener ese autoconocimiento y esa confianza de que eres capaz de lograr lo que tú te propongas. ¿Qué me hace recordar que tengo eso en mí? Cuando tomo una decisión importante, cuando soy capaz de levantarme de alguna adversidad. Principalmente me motiva mi familia, mis hijos, pero también es muy importante encontrar motivación en tu trabajo. Ha sido un camino muy largo. Desde muchos años atrás hay mujeres luchando por nuestros derechos y hoy en día hay muchas más mujeres logrando cosas extraordinarias. Cada vez vemos más mujeres CEOs. También sé que soy afortunada de trabajar en Grupo Signus, donde las oportunidades se dan por tu conocimiento, tus habilidades y tus capacidades, no por si eres hombre o mujer. Porque nos permite tomar una pausa y recordar todo el camino que hemos tenido que trabajar las mujeres. y nos permite sentirnos valoradas y apreciadas en la sociedad.